hola y bienvenen a ese canal de kai 20 esta vez tenemos que las dos contra zombies en esa actualización ya se descubrieron algo así bueno vete hola y bienvenen a ese canal de kai 20 esta vez tenemos el primer minecraft dirán por qué no estoy alegre como el otro capítulo y como bueno pues sí como el otro pues en el tercero no sé si se va a subir porque duró 8 minutos me mataron y cuando me mataron perdí todas mis cosas en la mina que fuimos en el segundo capítulo donde maté ese zombie con playera de gay o sea rosa y luego pues pensé que eres lenderman o algo así porque esa cosa no tenía el rostro pero que me fijo bien y que es un cómo se llama un arquero porque voy voy acá todo la 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 vamos a ver otra vez y me lanza flechas pero me mató a la primera y perdí todas todas mis cosas y neta como me enoje como me enoje a ver si se va a subir mientras una transición qué no qué 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 ¡Oh! ¡Oh! Gracias. Como vieron, perdí todo, todo, todo. Neta, esa oveja me quiere matar. No, neta, neta, qué estresante que pierdas todo, todito, 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 todito. Neta, neta, y me sentí muy, pero muy, pero muy estresado. Neta, neta, neta. Jack, Jack, si te estás riendo en el video que subí, neta que te estás riendo un chorro acá. O sea que te estás cagando ya de la risa, ya, ya, ya te vas a morir de la risa más bien. Acá, vas a quedar así. Y tú también, Kike, tú también. Y tú, Zack, y tú, este, pues ustedes, suscriptores, ustedes. Y tú también, este, Raiden Pro, tú también. Aseguro que en sus casas se andan cagando, neta, de la risa. Se andan cagando, cagando. Que neta, se andan cagando. Pónganme en los comentarios si sí se cagaron de la risa, neta. ¿Qué estás viendo? Ya te dije. Parece que estás jugando contra Bowser. No, es que estoy viendo lo que da una planta. Pero, esa es la canción de Bowser. Voy a utilizar todavía el de madera. Hasta que se me rompa. Creo que aquí no se rompe nada. Oye, quítalo, si está macabro. Mi hermano va a ser satánico. ¿Qué fue eso? ¿Sería un slime o qué? A ver, 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 a ver. ¿Qué? ¿Es la del carín? No. ¡Ah, no manches! Es la misma mina. No me cagues. Que es la misma. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Sí, tu pam, 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 pam. Lo que quiero es un poco de hierro. ¡Hay que ser minero! Sal minero, niños. Sal minero. Neta que se están cagando de la risa. Por lo que me pasó. Neta que anda en... ¡Ah! ¡Ah, ya me suré! ¡Pica! Quita el picaboz. Picaboz, jeje, Kike. ¡Ay, Kike! Buenos momentos. O sea, sí sales. Solo que tenemos que hablar nuestros papás. Tienen que hablar nuestros papás. No voy a decir la razón, pero nada más voy a decir que tienen que hablar. No voy a decir la... No voy a decir la... No voy a decir la razón, la pucha razón. Sí, está conectada. Él como que... ¿Qué quieres? ¿Eres gay? No, no me vas a volver a quitar mis cosas, Slenderman. ¡Sacate de mi vista! ¡Sacarácate de aquí! ¡Oh, azul! ¡Qué cago ahí! ¡Escapé de Delgadín! ¡Yay! ¡Nastablook! ¡Yay! ¡Slenderman! ¡No! Bueno, vamos a nombrar a todos los monstruos. Al Creeper, pues no le vamos a poner nombre. Pues... No, no, no. Al esqueleto de aquí, de este Minecraft, le vamos a poner Delgadín. Bueno, o sea, Slenderman, pero es Delgadín, como le dice mi hermano. Todavía le dice Delgadín. ¡No, no, 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 no! ¡No te me hagas de noche, por favor! ¡No, no, 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 no te me hagas de noche, no te me hagas de noche, no te me hagas de noche, por favor! ¡Que llegue, que llegue, que llegue, que llegue! ¡Otra vez ese Slenderman que siempre me molesta por las mañanas! Tardes, noches, mañanas, siempre me molesta. ¡Sí, dulce casa! ¡Oye! ¡Oh! ¡Cuánto trigo! ¡A dormir! ¡Psss! ¡Vamos a ver qué podemos craftear! ¿No podemos craftear un horno? ¡Sí! ¡Horno! ¡Horno! ¡Pam! ¡Blanco! Bueno, vamos a guardar algunos materiales Y hasta aquí voy a... Creo que voy a dejar el video Roca ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vida tan fea! ¡Ay! ¡No! ¡Mis cultivos! ¡Mis cultivos! ¡Mis cultivos! ¿Y la asada? ¡Pam! ¡Pam! Y también va a verlo Nacer en esa nueva actualización De Minecraft Sí, te encanta Minecraft, te felicito ¡No! ¡Mis cultivos! ¡Cállese! 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 ¡Mis cultivos! Bueno Espero que les haya gustado este video Pueden darme un pulgar arriba y nada más ¡Chao, chao!